¿Qué es el resultado de la candidatura? Yo creo que los resultados tenemos que analizarlos desde la óptica de una dispersión de candidatura. Es la primera vez en la historia democrática del Ecuador, o al menos en los últimos 40 años, donde participan 16 candidatos. Me parece que ahí hay una explicación que debemos de analizarla a fondo para darnos cuenta de los resultados electorales. Y luego ya estamos viendo en las primeras encuestas que aparecen cómo el raccomodo de votos está en la línea de apoyar nuestra opción, nuestra candidatura, lo cual confirma que en primera vuelta esos votos estuvieron dispersos en muchos candidatos. Si usted revisa el plan de gobierno del año 2013, revisa el plan de gobierno del año 2017, y revisa el plan de gobierno del 2021, los tres planes de gobierno tienen claramente propuestas de respeto a la naturaleza. Como también defender el derecho igualitario de la mujer en el campo laboral y algunos otros temas más. Probablemente lo que debo de hacer es concentrar un poco más la comunicación sobre esos temas de nuestro plan de gobierno. Pero no es que me ha tomado a mí tres elecciones para darme cuenta de la importancia de esos temas. Yo creo que tenemos que ser claros. Tenemos que saber vivir unidos, respetando la diversidad. El hecho de que yo tenga ciertas creencias en determinados principios y valores, no significa que como presidente del Ecuador se los voy a imponer al pueblo ecuatoriano. No, definitivamente que no. Hay algunos temas de carácter político, por ejemplo, el tema de la ley de comunicación. Yo creo en la libertad de expresión. Y esa ley de comunicación, aún reformada por este gobierno, no es suficiente para recrear una plena libertad de expresión en el Ecuador. Respecto a la igualdad de salarios no tenemos ninguna discusión. Yo estoy de acuerdo con que debemos de propender a un salario igualitario, derechos igualitarios laborales de la mujer como los tiene el hombre. Por lo tanto, no cabe una consulta popular de ese tema. Habrán otros temas que justifiquen una consulta popular. ¿El aborto por violación tal vez? Probablemente, probablemente. Yo creo que deberá impulsarse un debate, un diálogo, un cruce de ideas en la sociedad ecuatoriana. Sin miedo, sin ningún miedo. Gracias. 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 Gracias.